ahhh no vames que esta pasando wey no se no estas diciendo toma callete idiota no 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 esta rapido masate no por favor llegue para abajo ya para donde para abajo para derecha no esta rapido wey en serio wey no me ayuda super rapido aque 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 por donde wey por arriba por arriba aaaah no son esos güey? no, si son güey no, eso es un tan güey es un ranciado su mamis güey yo no encuentro por ella ya sé esperame chon esperame no son güey no hay nadie güey no fino mamis güey pero encima se estaban siguiendo güey no ya en serio güey que lo juro güey es el coche que se paró es el coche que se paró güey y cuando sepasar se hizo para atrás es el coche que se paró que se viaja güey es el coche que se paró y la graveta Y aquí, y aquí nadie nos va a encontrar ¿Dónde está arribada? ¿Ya te vas ahorita friki? Ya, ya, tú vete Si le vas a pasar algo a el friki, le vas a pasar No, es que no nos estaban siguiendo, güey Sí, güey, a ver Esperaron a que pasáramos Era una camioneta Un carro, esperaron Esperaron a que pasáramos A ver, en un retorno, en un retorno, güey ¿Para qué me regreso, güey? Esperaron, no, si me pide este pendejo Así que te voy a dar la vuelta No, 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 no. Si, no mas. No, ya estoy quedando en la casa del pichón. Vamos a ver donde está. ¿Dónde está? Esta derecha, wey. Pontece, wey. No, mas deja quedarte esos cabrones, porque ya me está dando miedo. Ahora sí, ya me también, wey. Ya sacan de él a tu casa, por el... Son varios, son varios. Tienen varios todavía, wey. No, mueres en el carro. ¿Si? Ya sacan de él a tu casa. No hay huevo wey, no hay gracias Estoy adelante, yo tengo la llave, ya Ustedes se bajan y no pasa nada Eh putizo, vayan subiendo los vidrios cabrones ¡Fuera el cabrón, dale! Hacia adelante quedando los vidrios ¡Esto ya! ¡Súbalos vidrios! Ahí está, ahí está Adelante Mi jefe ya llegó No mames, me está dando miedo No, 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 no